El hombre que estás viendo en pantalla sufría de ataques demoníacos mientras grababa videos evidenciando su situación, pues debido a jugar la ouija, algo muy malo lo persiguió hasta acabar con él. Créeme que después de ver esto jamás volverás a decir que no existe el mal. El caso de Elías Samael es uno de los casos más aterradores de los últimos meses. Un hombre que desde muy pequeño se sintió atraído por aquellas fuerzas ocultas y las historias sobrenaturales que su abuela solía contarle. Pero este interés no se quedó simplemente en algunos cuentos, ya que a medida en que crecía comenzó a adentrarse más en ello. Llegando incluso a investigar y aprender sobre temas paranormales, volviéndose un experto en todo este tema. Las personas a su alrededor lo veían como una persona extraña, pero eso no le importó, ya que sabía que su destino estaba estrechamente ligado al mundo espiritual, por lo que siguió investigando más profundamente. Sin saber que esto sería la peor decisión que tomaría en toda su vida. En una de sus tantas investigaciones sobre rituales esotéricos, se encontró con una tabla ouija que estaba en venta dentro de una tienda de antigüedades. Elías sintió una conexión inexplicable con aquella tabla y decidió llevarla a casa. Desde que la compró, extrañas visiones y sueños horribles comenzaron a atormentarlo. Pero a pesar de ello, decidió utilizarla para intentar comunicarse con entidades de otro plano. Lamentablemente, esta conexión lo llevaría a un camino sin retorno. Guiado por la curiosidad, Elías comenzó un ritual oscuro para abrirle la puerta a los espíritus. Y todo esto lo documentó desde su cuenta de TikTok, donde nadie pensaba que aquellas palabras de invocación sí funcionarían. Después de realizar algunos rituales, un ente maligno comenzó a habitar aquel espacio. Y en medio de la desesperación, Elías pidió ayuda por medio de sus videos para saber cómo podía frenar aquellas agresiones. Pero el fenómeno se hacía cada vez más poderoso, incluso llegando a tal grado de poseer su cuerpo mientras él transmitía en vivo en su cuenta de TikTok. Provocándole convulsiones que quedaron registradas en cada uno de estos videos. Presta mucha atención. En aquellas aterradoras imágenes se le puede ver entrando en trance mientras su voz se convierte en un horrible grito que está lejos de parecer un ser humano. Dando indicios de que la entidad maligna que había invocado intentaba poseer su cuerpo. Poco a poco su personalidad comenzó a cambiar drásticamente. Y cada vez se obsesionó más con los mensajes que recibía a través de la ouija misteriosa. Tanto así que incluso su trabajo comenzó a verse afectado por los rostros y manos que aparecían repentinamente. Como una señal de que la fuerza de aquel ser se hacía cada vez más grande y más poderoso. Los fenómenos extraños se hacían cada vez más frecuentes. Golpes en la puerta, objetos que se mueven y convulsiones cada vez más intensas se convirtieron en algo cotidiano. Pero a pesar de ello, Elías seguía luchando por encerrar al ente que lo perseguía. Y sus seguidores solo podían ver a través de sus transmisiones en vivo el suplicio por el que aquel joven estaba pasando. Pero para este momento ya era demasiado tarde. Y todo terminaría de la peor manera. En uno de los últimos registros antes de su partida, Elías informó a sus seguidores que se encontraba en búsqueda de objetos específicos que les servirían para terminar con la maldición que él mismo había desatado. Pero mientras se encontraba grabando algunas imágenes dentro de su casa, el altar que contenía la ouija salió volando. Dejando una energía muy siniestra en aquel lugar. Cansado de todo, Elías decidió realizar el ritual para cerrar la puerta que la tabla había abierto. Así que se dirigió a un bosque cercano para quemar todos los objetos y así poder vivir en paz. Tan solo unos días después de esto, lo encontraron sin vida. Sus seguidores quedaron sumamente preocupados. Quienes llegaron a la conclusión de que ese ente maligno había sido el responsable de la partida de Elías Samael. Actualmente su cuenta de TikTok aún continúa activa. Y está siendo manejada por un amigo muy cercano de Elías que conocía la situación en la que se encontraba. Él se ha encargado de subir algunos videos que habían quedado olvidados. Pero se dice que el ente maligno que acabó con su amigo aún sigue en este plano. Por lo que se recomienda evitar ver aquellas imágenes. Ya que no se sabe si la maldad podría quedar pegada a alguno de los espectadores. Realmente es que no sé si esto sea completamente verdadero. No sé si en realidad la causa de que Elías Samael se haya ido de este mundo haya sido precisamente por utilizar la ouija. Y por invocar a entes malignos. Realmente es que no hay nada que confirme que esto haya sido de esta manera. Por lo que simplemente queda como una teoría más. Es claro que se puede ver en sus videos y en sus transmisiones en vivo que hizo en alguna ocasión. Que sí, que sí sucedía algo raro en su cuerpo. Pero quizá no estaba del todo ligado como a algo paranormal. Quizá la persona ya tenía algún tipo de problema, pues, no sé. En su cuerpo algún problema degenerativo que le ocasionaba este tipo de clase de convulsiones. Aunque hay muchas personas que siguen creyendo y siguen pensando que sí, que esto es un caso paranormal. Y que esto se debe a que algún ente maligno hizo de las ollas. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso, familia. ¿Tú crees que en verdad Elías Samael se fue de este mundo debido a utilizar la ouija? Y debido a invocar muchos espíritus que no debió haber invocado. ¿O crees que simplemente fue por alguna causa natural que nunca se trató a tiempo? Me gustaría saber qué es lo que crees, qué es lo que piensas. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y también si tienes algún otro caso que te gustaría que investigara y te documentara, no dudes en escribirlo aquí debajo. Comparte este video con todos aquellos amigos, familiares, conocidos, que les guste el tema de lo paranormal. Y que crean que esto no es posible para ver si después de ver todo este caso, siguen creyendo lo mismo. No olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudeza tus sentidos. Ponte en alerta. Que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, vámonos.